Canal 5 Con vos Tenemos mucho que ver Muy buenas noches Bienvenidos a un nuevo programa De Tercer Tiempo NOA Número 34 Ya de que arrancamos allá por junio de 2013 Realmente un placer De nuevo con ustedes Debe estar solito Hoy no está el amigo Hugo Show Lo tenemos un poquito enfermito Así que bueno Le mandamos un saludo a Hugo Que debe estar en Espero que esté en camita recuperándose Y que se ponga bien pronto Así que bueno Vamos a tratar de hacer Yo siempre acostumbrado a decir Hola Hugo Esta vez tengo un vacío aquí a la par Así que bueno Vamos a tratar de hacer Este programa Y de sacarlo adelante Solito Bueno No nos queda otra Bien Vamos a arrancar Como hacemos normalmente En esta última parte Con lo que está pasando En la actividad local Hoy tenemos también Para hablar de Nación del Club Del Interior Comenzó el Argentino Juvenil No le fue bien a los Naranjitas Tampoco le fue bien A los clubes del Nacional A los representantes tucumanos Uni y Tucumán Rugby Pero eso vamos a hablar En los próximos bloques Porque vamos a tener invitados De esos dos equipos Así que con ello Vamos a hablar Y vamos a tratar de De analizar Este presente Esta actualidad Y la chance que tienen Tanto Uni como Tucumán Rugby Por ahora vamos Entonces En la primera parte Del programa A abocarnos A lo que está pasando En el rugby local Con el torneo Iniciación Recordemos Bueno Que los equipos Que están jugando En el torneo interior O nacional Están jugando Con otro Con un segundo O tercer equipo En este torneo No hace falta En realidad Aclararlo más Pero Pero bueno Vamos a ir comentando Si bien ya pasaron Varios días Desde que se juegan Estos partidos Pero vale bien La pena Recordar Por ejemplo Lince ganó 39 a 6 A Cardenales Universitario 44 a 19 A Tucumán Rugby En el clásico De esa semana Desde el fin de semana Natación cayó 90 a 7 Con los Tarkos Los Tarkos Recordamos Es el único equipo Que de los También el Jockey De los que nos está jugando Lince Los Tarkos Y Jockey Son los que están Los que quedaron Fuera del nacional Y del interior Bueno Tarkos Está jugando Con su mejor equipo Ya lo dijo El entrenador Juan Carlos López Cuando hicimos una nota Están bajo hondo Quieren ganar todos O sea Van por todo este año Con todos los torneos Así que bueno Sin duda También van por este torneo Iniciación Buen partido Contra la natación 90 a 7 En el partido siguiente Lonteni Y el restante Lonteni Le ganó 19 a 7 A Jockey Y Uriapuca Quedó libre También se está jugando En la iniciación De desarrollo Ahí la cosa está Muy pareja Viene Realmente pareja En este segmento De rugby Tucumano En esta parte De desarrollo Compartido realmente Con bastante pica Entre los equipos Y cosa que me parece bien Corsario le ganó 32 a 20 A Guará San Martín Cayó en su cancha Ante Coipú De Famayá 34 a 5 Y Bajondo En un partido muy parejo Le ganó 15 a 12 Al SEC Así está la cosa Entonces En el torneo de iniciación De primera En el torneo de iniciación Del desarrollo Y bueno Nos toca ir un poco Al torneo del interior El torneo del interior Donde Los representantes Tuvieron Luces y sombras Donde tuvieron Altibajos A unos equipos Le fue bien Otro No tanto Por ejemplo En el torneo del interior Vamos a recordar Que se juegan dos torneos El torneo del interior A Y el torneo del interior B En el torneo del interior A tenemos varios equipos Tucumano Entre esos están Cardenales Huirapuca Natación y Gimnasia El cuarto Representante del norte Es Universitario de Salta Bueno Veamos como le fue Este fin de semana Entonces vamos a recordar Cardenales le ganó 16 a 11 A Marista Huirapuca 20 a 10 A Urucure Natación y Gimnasia Perdió En la docta Con el Córdoba Atleti Por 50 a 10 Y el cuarto Representante norteño La U de Salta Le ganó 29 a 23 A Palermo Bajo De Córdoba Esto es lo que está pasando En el torneo del interior Que ya está En su etapa decisiva En su fase final Por ejemplo Con estos Ya fue la última fecha La fase clasificatoria Y se clasificaron Dos equipos Tucumanos Para Los cuartos de final Siguen en carrera Hacia el tiro Uno es Cardenales Que va a jugar Con otro Representante norteño Con Unis de Salta La próxima fecha Y Huirapuca Va a recibir A los tordos De Mendoza Son los partidos Ya recordamos Por los cuartos de final Del torneo de ascenso Del torneo interior A Y lo que van a jugar Por el descenso Se preguntará A donde desciendes Al interior B Va a estar Natación y gimnasia Va a viajar Tiene una excursión Bastante difícil A Santa Fe Donde se va a encontrar Con Cray Un buen equipo Con el Cray Santa Fe Que bueno Va a tener que Tratar de ganar Para evitar El descenso A la plaza De este equipo Tucumano Vamos a la interior B Que es lo que está pasando En la interior B Ahí tenemos Dos equipos norteños Un tucumano Y un salteño El tucumano Que viene ganando Todos los partidos Es el tucumano On tenis Que esta vez Le ganó 51 a 10 En su cancha Del parque El sábado Estudiantes de Paraná Al CAE Un muy buen partido De on tenis Y el que ganó Más ajustado Fue el jockey De Salta Que ganó 22 a 20 Al jockey De Villa María Bueno Para recordar Lo que está pasando En el torneo interior También hay cuarto De final del ascenso Estos equipos Son los que están tratando De ascender Para el torneo interior A Quedan cuatro equipos En carrera No, perdón Quedan ocho equipos En cuarto En cuarto De final del ascenso De los dos partidos Los vamos a ocupar nosotros Que son De los cuatro partidos Que van a quedar De los ocho equipos Dos nos ocupamos nosotros Son los equipos del norte Tucumano on tenis Va a ser local Con San Martín De Villa María Y Jockey de Salta Va a visitar A Mendoza Rugby Bueno Esto es lo que tenemos Del rugby local Del interior Vamos a dejar Para analizar bien Con dos invitados En el nacional Un invitado de Uni Un invitado De Tucumán Rugby Este Con ello vamos a hablar En los próximos bloques Entonces Como viene la mano En este torneo Que realmente Es bastante competitivo Muy parejo Que le está haciendo Muy bien Al radio argentino Tener un torneo nacional Como este Donde todos los equipos Están Con mucha atención Donde le están Dando mucha importancia Incluso los equipos De Buenos Aires Me parece Muy bien Y que le hace muy bien Al radio argentino El único problema Que se van a encontrar Con esta primera experiencia Vamos a recordar Que en el nacional De clubes Antes se jugaba distinto Se jugaba Como es el interior Tres fechas clasificatorias Semifinal y final Esta vez se hizo Partidos de ida y vuelta Donde Por ejemplo Son zonas de 4 Son 3 fechas de ida Y 3 fechas de vuelta Son totales 6 partidos Y ahí Van a clasificar Los primeros Para jugar Las semifinales y final Y que es lo que digo Que van a tener que rever Que prácticamente Ya en varias zonas Hay equipos ya clasificados Por ejemplo Duendes Duendes de Rosario Ya está clasificado Ya imposible Que lo alcance A 3 fechas antes Estamos hablando O sea que faltan Dos fechas Para que concluya La fase clasificatoria Y ya tenemos Equipos clasificados Y después Hay varios equipos Que ya están fuera Por ejemplo Un equipo histórico En el argentino Como el SIC El SIC Estamos a 3 fechas O 2 fechas Falta jugarse Para la fase clasificatoria Y ya está Y ya está fuera Fuera del torneo Fuera de la lucha Por el título O sea que es algo Que a lo mejor Se tendrá que rever Cuál sería una solución Y que a lo mejor En vez de clasificar Uno Clasifiquen dos Para la fase siguiente O sea que no vayan A semifinales Sino que haya Antes Una previa Con un cuarto de final Sea cuarto de final Semifinal y final Sería una forma Que se llegue A estas dos últimas fechas Con más expectativas Pero bueno Ya vamos a charlar En el próximo bloque Con los dos invitados Mejor dejemos Que ellos hablen Y nos cuenten Sobre UNI Y Tucumán Raggi Ya volvemos ¡Suscríbete al canal! Tenemos para este bloque Que vamos a empezar A hablar de Nación de Clubes Dos invitados de lujo Dos medioscrans Dos nueve Los dos nueve De los dos embajadores De los dos equipos Representantes del rugby Tucumano En el Nación de Clubes Mariano Centurión De Universitario Y Luchito Castillo De Tucumán Raggi Bueno Con los dos vamos a analizar Este Vino hasta Nuestro programa Para que un poco Veamos Que está pasando Con cada Con cada uno De los equipos En el Nación de Clubes Le agradezco Luchito Le agradezco a Mariano Porque por ahí No es fácil Venir A poner la cara Cuando Se va a hablar Por ahí De un revés Una derrota Que vienen De esta excursión A Buenos Aires Bueno ¿Cómo les va? Luchito ¿Todo bien? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Mariano ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Bueno Pues ya Pasó Ahora hay que empezar A mirar para adelante ¿No es cierto? Nos da que ir así ¿No es cierto? Ante cada ataque Nos levantamos Y seguimos atacando Y seguimos Hacia adelante Bueno Un poco La idea es esa ¿No? Analizar Que está pasando Con los equipos Que realmente Luego de estas primeras fechas Habíamos tenido Muchas expectativas Y seguimos Con las expectativas Todo lo que seguimos La participación De Tucumán Rey Vibuli ¿No? Queda todavía Una chance Buscando La clasificación Quedan dos partidos Dos fechas Y Se está todavía Peleando Que bueno Que eso Ya vamos a hablar enseguida Porque También es otro tema Que puede La semana que viene Clasificarse ya Ya Hay varios equipos Fuera Y la semana que viene Una fecha antes También puede quedar Ya varios clasificados Entonces Medio que llegamos A dos últimas fechas Medio Este Sin mucha expectativa Con algunos equipos ¿No? Pero bueno Vamos a lo nuestro Vamos al tema de hoy Universitario En Buenos Aires Perdió con el Kasi 22 a 15 Y Tucumán Rey En Indú 24 a 22 Con En Doctor Bando Con Indú ¿No? Bueno Empecemos Mariano ¿Qué te parece? Empecemos con la U Buen arranque con el Kasi Le había ganado La primera fecha Aquí Después de una remontada La cosa fue medio diferente En el Kasi ¿Cómo lo vivieron? Sí Bueno Aquí va a ser un partido Muy duro Muy difícil Porque bueno Dos semanas atrás Le íbamos ganado En Tucumán Un partido Que lo damos vuelta En el segundo tiempo Con la diferencia De 20 puntos Y sabemos que el Kasi Iba a estar herido Pero bueno Pero bueno Me arrancó el partido Creo que Me arrancó jugando muy bien Jugando en otro ritmo Manejando la pelota Jugando en territorio rival Hemos tenido Tres penales Creo Si no me acuerdo Que No tuvimos suerte En eso Manejando el Scrum Me recuperó creo Un Scrum Cinco yardas Que no hacen un penal El Mejano La patea Pero bueno Después ellos pasan Mite cancha Facturan Pasan Facturan Y nos empezamos Hablaste de las penales Es medio más complicado Bueno salir por el viento No es tanto como Tucumán Sobre todo por el pateador Bueno vos por ahí No tocas Puede ser Puede ser Que haya influido No sé También ha lluvido mucho El sábado de la mañana En la cancha Tenía mucha agua abajo Pero Quise yo Puede haber influido o no ¿Cuál es la diferencia Digamos que notas Entre los partidos Que se jugaron aquí En Ojo de Agua Y el que se jugó Allá en el caso Y la verdad que Que se yo La diferencia puede ser El tema del descanso Bueno Como viajó Junto con tu buen rugby Se nos atrasó el vuelo Una hora Llegamos A la una de la mañana Al hotel No dormí en tu cama No es tu cancha No está tu gente Pero bueno Yo creo que No, no No ha sido eso El factor Digamos Como te digo Me empezó muy bien El partido Después me empezó A sufrir las tarjetas Me entré En una laguna De desesperarnos De como lo íbamos a jugar Y bueno Al final Muchas tarjetas ¿No? Muchas Sí Cuatro tarjetas Creo que este nivel Que hace un tiempo Con jugar menos Es muy difícil Esta es justamente Una de las tarjetas Vamos a ver Mientras hablamos Con Mariano Vamos viendo Las imágenes Del partido Que uni Juega en el Casi ¿No? ¿Esperabas más gente Aparte de no haber jugado O sea Si la cancha No está tu gente Pero ¿Esperabas algo más En el Casi? Que no Bueno Tiene una muy grande No, no No esperaba Más gente Ya en el 2007 Cuando vamos a jugar En la nación del club También Que ganamos Era el mismo marco Público No era A cancha llena Digamos Eso no No me sorprendió Aparte Estaba lloviendo ¿Qué sé yo? Y Ya vamos a salir Como vos Lo siento también ¿No? Estamos en el partido De uni Bueno Acá vemos El try Del Casi ¿No? Bueno Uni se caracterizó Hasta aquí En haber tenido Una buena defensa Salvo ese primer tiempo Con el Casi Justamente En ojo de agua ¿No? Pero después Por lo general Se caracterizó Buena defensa Y acá vimos Por ejemplo Que se ha infiltrado Medio fácil Digamos Para la jugada Bueno El primer try Y que La apertura Tira una patada Ahí estábamos Con un 3 cuartos menos Porque estábamos En amarilla Cuando se sacó Un 3 cuartos Y el fullback Pasa a jugar De 10 Y bueno Ahí se anotó Claramente La falta De ese tipo Y yo justo Estaba metido En el rack Y no llego Al cover Y bueno La otra Creo que El segundo try Justo después Que le sacan No sé si le sacan Una olla Al Alvaro Galindo Alvaro Galindo Sí, sí Que bueno También Una jugada Que se yo Estaba Javier Roja Que jugó Un tiempo Con una fractura En la mano Y bueno Que se yo Puedo empezar Contravene De su Juntos Me da una impresión A mi Como que Que el Casi No sé si ustedes Defendieron bien En ese momento O el Casi No supo aprovecharlo Porque hubo mucho tiempo Con el Casi Con un hombre más ¿No? Y me parece que No lo aprovecharon Mucho Sin embargo Cuando el Casi Queda con un hombre menos Justo apenas sale El San Luis Del Casi Ustedes hacen un try ¿No? Que bueno Que ya estaba casi Sobre final del partido Puede ser una impresión Mía O más o menos Fue así Que el Casi No supo aprovechar Porque hubo casi 30 minutos Un hombre más ¿No? Si, si Puede ser También El Casi Entre La mitad del primer tiempo Y el principio del segundo Juego mucho tiempo En nuestro territorio Y creo que A pesar Digamos Que conté un hombre menos Hemos defendido Hemos defendido mucho Ellos han tenido Un par de scram Ahí a 5 yardas Que no pueden traer Más Creo que recuperamos Uno Recupera una pelota Si Recupera una pelota Creo que Estaba bien complicado ¿No? Si, si Estaba difícil Insistiendo Casi por ahí Si Ellos insistían Pero bueno También Que se yo Con uno menos Y Monserio también Defende Bien En varias situaciones Que ellos han tenido Jugando en el extremo ataque Bueno Yo no estuve Casi ¿No? Pero La ventaja De verlo por televisión Realmente Bueno Tiene esto ¿No? Que uno puede ver Ahí Incluso En los primeros planos En el momento Que recuperaba Justamente Universitario Zapotra Que el Casi Que podía haber entrado Manero Ya vamos a hablar De lo que viene ¿No? Porque Si bien Un universitario Sufrir la derrota En el Casi Todavía está con chance Un universitario Se mantiene Segundo Digamos A 8 puntos El primero Clasifica Vamos a recordar Solo el primero ¿No? O sea El primero De cada zona Son cuatro grupos Van a llegar A las semifinales Y hasta acá Viene Cuba Que viene muy bien Cuba Ustedes ya jugaron Con Cuba La semana pasada En Buenos Aires Y bueno Y bueno Saben Ya Lo han visto Como funciona Viene Con Muy buena chapa De candidatos Y viene firme ¿No? Ganando todos los partidos Y bueno El único Hasta acá De este grupo Que ha ganado Todos los partidos 18 puntos Les toca Jugar con Cuba Todavía Y acá En la última fecha Acá no juega O sea Que eso es Si llegan ahí a tiro Es un punto Medio como que tienen Este Bueno a favor Y bueno Y Tucumán Y Universitario Está a 8 puntos Quedan 8 puntos En el juego O 10 En caso de Ganar puntos bonos O sea que La chance está ¿No es cierto? Vamos a hablar Para que no te han callado Lucho Vamos a hablar también De lo que pasó Con Indú Y en el próximo vlog Vamos a hablar De lo que viene ¿No? De como La expectativa Que tiene Universitario Y Tucumán Para las dos fechas Que viene Bueno Luchito Este Partido difícil Sería más o menos Con Ciudad de Tucumán Muy parejo Aunque acá Le sacó una buena distancia Este Indú ¿No? Poco al revés Lo que pasó acá Porque acá Ustedes llevaban La ventaja Aquí en Marcopá ¿No? Veniendo siempre adelante Y Indú lo ganó en el final Sí Creo que Lo que ha sido En el juego En general No ha sido La diferencia Que había En el marcador En 19 puntos Porque por ahí Indú Es verdad Que proponía más Pero la defensa Nuestra Era buena Y bueno Volvemos al tema De las infracciones Hemos cometido Dos o tres infracciones Que nos metió Con un line A cinco metros Y ahí Si esto Es una falencia Que viene De los primeros partidos Que nos hacen Muchos traes mol Creo que Hacen esos dos traes mol Pero después En general Hemos bancó bien Con la defensa Y hemos tratado De atacar Pero muy impreciso En el primer tiempo Te damos atención Que juegues tanto al mol Indú Porque Indú Sabes en el equipo Que no juegan Tanto al mol ¿No? Por lo menos En nuestra última parte Cuando estaba Nicolás Fernández Miranda Si se jugaba mucho A eso Porque sacaba Medio provecho Pero ¿Te ha sorprendido Tanto que utilicen Mucho su faceta? No No me ha sorprendido Pero nada Primero por el pack de forward Que tienen Creo que es un pack de forward Dinámico Y fuerte En las formaciones fijas Y en las móviles Y segundo Porque todos los videos Que hemos visto Tanto en la urba Como en la nacional Usan mucho el mol Y usan mucho el pick and go O sea que ya Esperábamos un poco eso Si Bien Ahí también estamos viendo Mientras hablamos con Lucho Es un poco Imágenes En la entrada De los equipos Imágenes Un poco de De resumen ¿No? Que le agradecemos También a la gente De Scrum.com Que podemos llegar A ver toda esta gente Y despiden ¿No? Así que el agradecimiento Por estas imágenes La gentileza Y bueno Y podemos charlar De lo que estamos viendo Acá en este caso En este compacto Me decía Lucho Que no era la diferencia O sea Acá le pasó al revés Que la semana pasada La semana pasada Ha venido a Belgrano Ha hecho un muy buen primer tiempo Sacando una muy buena diferencia Y acá le pasó al revés O sea ustedes acercaron En el segundo Y Belgrano Casi sobre el final Bueno Empezó a acercarse Y pasa a ganar partido Acá por ejemplo Le sacó 19 puntos Indú Si Le sacó 19 puntos O sea Merecido Porque los dos Trades mol Valen como cualquier Trace Pero bueno O sea Yo no sentía Que fuese tanta La diferencia En el primer tiempo Y nos movió al entretiempo Pensando eso Y creo que en el segundo tiempo Hemos salido con otra iniciativa Hemos logró Mejorar un poco Lo que ha sido La defensa inmóvil Equilibrar un poco más El scrawl Y creo que Esa acción Ha sido arma Para ganar confianza Y empezó a hacer nuestro juego Creo que Marcarle 22 puntos En el segundo tiempo A Indú No es fácil ¿A qué le atribuió Haber salido así No sé si lo olvido La palabra Pero Sin esa fracción inicial Que le puede haber marcado 19 puntos Que un poco le pasó Lo mismo a Uri Le sufrió también Casi Le va a ganar 19 A 0 El primer tiempo O 19 a 3 No me acuerdo Pero 19 a 3 Creo que nosotros Tenemos un problema La verdad bien No sé cuál sería el problema Pero tenemos muchas lagunas Durante un partido El partido con Belgrano El partido contra Indú El segundo partido Fíjate Jugamos un tiempo Y el otro tiempo Prácticamente no hacemos nada Con Belgrano El primer tiempo Creo que ha sido lo mejor Que hemos tenido En este proceso De 3 años Con los entrenadores Y bueno El contra Indú Ha sido al revés El primer tiempo Prácticamente no hemos hecho nada No hemos generado nada Y en el segundo tiempo Hemos hecho todo Es como que Nos falta Laburar el partido Los 80 minutos Creo que También es un poco La inexperiencia El equipo Hay mucha gente joven Yo no me considero joven Obviamente Pero bueno Es algo que se labura Y algo que Este campeonato Nos va a dar como experiencia Para después afrontarlo En el regional Hablando del partido anterior Un poco Los que estuvieron en Belgrano Y lo que nos comentaban De allá Es que realmente Fue impresionante Incluso jugando por afuera Ese juego que hace Por ahí Que lo hizo El rugby Como un clásico Abriendo mucho la pelota Abriendo mucho los espacios Y que ahí en Belgrano Lo hubieran encontrado ¿No? La verdad Que nos han salido todas Creo que Hemos hecho muy bien La conexión Entre fútbol y tres cuartos Le damos dinámica A la pelota La limpieza De rugby Allí buena Creo que nos salía todo Y Estábamos con la profundidad Para atacar Y la verdad Que ni la veían ellos Creo que ha sido Lo mejor nuestro En muchos tiempos Te diría Y en el segundo tiempo Por ahí nos relajó un poco Nos dejó que se vengan Por ahí nos confundimos Jugar tácticamente Con entregar la pelota A ellos Y empezar a defender Y recibir Y bueno Y se nos vino la noche Bueno La verdad Que bueno Una lástima El punto bueno En consuelo Al final Si Con Belgrano Han sido dos puntos bonos Dos puntos bonos Y ahora Con Indú uno Y creo que Si bien es muy difícil Lograr la clasificación Creo que Por lo menos Estamos a un punto El segundo Y el tercero O sea que Eso refleja lo que es la zona Es una zona muy pareja Una zona muy pareja Y bueno Quedó cuarto Turma Reggae ahora Pero bueno Matemáticamente Vos decís Bueno Es difícil Pero Ya vamos a hablar En el bloque Que viene Las expectativas Para las dos fechas Que vienen Y Bueno Y como está ¿No? Porque Están a Casi nueve puntos ¿Puede ser el primero? A nueve puntos Nueve puntos El primero Un poquito Le pasa como Lo de Uli Que estaba a ocho puntos El primero Estamos casi Con diez puntos El juego O sea Que a Matemáticos Tienen que jugar Todo a favor De Tucumán Rugby Y la verdad Que yo no me puse A sacar la cuenta Con quien juega Tan el tipo Que está arriba ¿No? Porque Usted con Indú Que viene la punta Ya no juega más No Indú Tiene que perder Los dos partidos Ustedes ganan dos partidos Pero a la vez Bueno Hay un juego matemático Que quizá lo vamos a sacar De corte Para ver ya En el próximo bloque Realmente Las chances matemáticas Como estamos Para Tucumán Rugby Que si estamos Más complicaditos Que Uli Pero lo vamos a ver Le parece que Hacemos un respiro Y seguimos Estanalizando Actuación de Tucumán Rugby Uni En el Internacional del Club Ya volvemos Seguimos hablando Con Mariano Y con Luis Castillo Luchito Lucho Sobre las expectativas Que tiene Tucumán Rugby Uni En el Internacional Antes de ver las expectativas En general ¿Qué le está pareciendo A este Internacional? ¿Cómo lo ven Al nivel en general? Bueno La verdad que Nosotros estamos muy contentos De estar jugando En el Nacional Es un torneo Que me parece Que todos lo quieren jugar A todos nos gusta Medirse con Los mejores equipos Del país Tanto de Buenos Aires Como de Córdoba De Rosario Es un campeonato Muy parejo Me parece Casi todos los partidos Los resultados Son ajustados Y bueno Como te digo Juegan los mejores Y nadie quiere regalar nada ¿Está notando Por ejemplo Le tocó esta vez Jugar con muchos equipos De Buenos Aires En el caso de ustedes Con Cuba Y Casi ¿No? En el caso de ustedes Con Belgrano Indú ¿Estás notando Más interés De los clubes De Buenos Aires Porque siempre Se ha criticado Que los clubes De Buenos Aires Como que no le daban Mucho interés Este torneo ¿No? ¿Vos cómo Lo viste en general? No Yo los partidos Que nos tocó jugar Los dos con casi Cuba Ya la verdad Que sí Están Yo los veo también Más metidos Y de hecho Están muy metidos Casi todos los equipos Juegan con los mejores jugadores Además bueno Tengo un ejemplo De que han renunciado Al contrato De la UAR Para jugar En la nación de clubes El fin del año pasado Jugaba a Landajo En Cuba Jugaba a Moroni Los mejores jugadores Cada uno pone A sus mejores jugadores Porque quieren ganar Y es un torneo Que tiene mucho prestigio A nivel país Si Esperamos Que se ha tomado Bueno Este año ha sido Incluso por la UAR Misma Ha tomado muy en serio Con Haciendo este tipo De formato ¿No? Partido y vuelta Más extenso Hasta acá Había nada más que cuatro fechas Eran tres zonas O cinco En el final Y por eso ¿Cómo lo ves? Bueno Tambina Tocó dos equipos Difíciles Como Feriano Y Indú ¿No? Si Dos equipos muy duros Pero creo que Venimos demostrando Que estamos a la altura Creo que Este campeonato Demuestra Que la diferencia Que hay entre Los clubes del interior Y los clubes de Buenos Aires Creo que ya Casi ni existe Si Por el resultado Que vos te das cuenta Creo que Por lo menos Los dos clubes tucumano Los partidos Hemos perdido Hemos perdido Ahí por moneda Entonces creo que Está bueno Creo que el nivel Es otra cosa Algo que no se ve Acá en el rugby Tucumano Por lo menos La dinámica Los detalles Creo que Juegan mucho Los detalles Que acá por ahí Pasan de ser percibidos A este nivel Te confundir En un mínimo detalle Y perder el partido Si se ven Buenos partidos La verdad Que yo fui a ver algunos Y me tocó disfrutar Ese segundo tiempo De Uni Con el Casi El Uni con Jerry Que realmente Creo que fue lo mejor Que vi de Uni Lo vi en su salsa Cual como le gusta Soltarse bien Bueno Tucumano Con el rey Y que también Tuve un rey Con el hindú Cuando se fue A la marco Paz O sea que Bueno En el momento Que yo lo mejor Más o menos Estaba bien Yo me fui Faltando 20 minutos Porque empezaba Un y quería ver Los dos partidos Ese día Bueno Lo vi Más o menos bien Como puedo decir Casi no hay diferencia Pregunto esto Porque Años anteriores Casi Y vos fijate Que los campeones Son O eran de Rosario O eran de Córdoba El año pasado El campeón fue Duendes Y había De todos los clubes Que participaban De Buenos Aires Había muy poco Tres o cuatro Que realmente Tomaban en serio Así que bueno El arbitraje ¿Algún problema? Ven diferente Con los árbitros de Tucumán Yo creo que Si bien Por el argentino Por el seleccionado Todo Creo que parejo Todo Creo que Les cuesta mucho A los árbitros Referiar El Scrum Creo que Hay un gran problema Ahí Por lo menos A nosotros Nos costó Varias amarillas De ahí Y creo que Se sacan muchas tarjetas Si Se sacan muchas tarjetas Bueno ¿Cuatro fueron? Con casi cuatro Y con Cuba dos Cuba dos Ustedes también Con Begrano Tuvieron tarjetas Con Begrano Cuatro tarjetas Si Y la vida Este nivel Con uno Dos Ya puede Perder Un partido Sí La verdad Que si Da un nombre De ventaja Es mucho Bueno Hablamos del nivel Les gusta Están conformes Con este formato A pesar de que Hay clubes De Tucumán Que siguen Esperando el torneo Local Porque bueno Tenemos Algunos equipos Juegos en el Nacional Otro en el Interior Y hay varios clubes Que todavía están acá Pero bueno Es otro tema ¿Cómo lo ves aún En las dos fechas Que vienen? Van a jugar Con Cuba en Tucumán La última fecha Y con Geno en Rosario Sí Este jueves Dejamos Rosario Bueno Sabemos que Ya no dependemos Nosotros mismos Que dependemos De los resultados Que casi Nos dio una mano Y le gana Cuba ahora Juan en San Isidro Se puede dar Bueno Esperemos Pero bueno Nosotros estamos pensando Nosotros Ayer ya hemos empezado A trabajar la semana Tiene un muy buen entrenamiento Muy Muy duro Y bueno Pensando en Jer Que no va a ser fácil El partido con Jerez Jugamos en el club Que recién le contaba Lucho Hacía el partido Que más he corrido Un equipo joven Pero que la juega Todas Disfrutado Se disfrutó Eso no Sí Sí Pero como te digo Corren mucho Se la juegan De todos lados Y bueno Ya que no tienen chance Me parece que Se puede ser más peligroso Porque no tienen nada que perder Un equipo no tienen nada que perder Pero bueno Como te digo Ayer empezó muy bien La semana Y bueno Esta noche Entrenamos de nuevo Vamos a ir por el buen camino Y pensando en nosotros Y bueno Si se dan los resultados Esperaremos jugar Último fecho En Cuba Para poder finir Todas las que El ha demostrado Ser el equipo De menor nivel En esta zona ¿No? Porque no solo Ustedes ganaron Con otro equipo También por 50 puntos Creo que esta semana También con Cuba Creo que perdieron Por 50 puntos También Sí Pero como te digo Es un equipo joven Que yo creo que En unos años Andan muy bien O andan muy bien Tigo Casi Creo que han perdido Por dos puntos Sabemos que va a ser duro Y más en su cancha Ya vamos a jugar El año pasado También el torneo Interno en su cancha Es un equipo duro Hay una apertura Que me gusta mucho De Ger Que no sé Si Ballegas estaba lesionado No vino a jugar A tu buen chico Picotto Jamiro Picotto Que no sé si jugarás Pero Es muy buena Pero si Es el tío El hermano 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 Pero bueno Para que se clasifique Universitario Para que los que nos siguen Como decía Mariano Piensan en Universitario No piensan en otros partidos Pero necesitan ayuda ¿Por qué? Porque Cuba le lleva 8 puntos Y para que Universitario Puede llegar a la semifinal Tienen a los dos partidos En lo posible Con puntos bonus Y esperar que Cuba Pierla los dos partidos O sea que casi De una mano Y Universitario Ganarle acá a Cuba Que esa es una De las ventajas Que tienen ustedes En cambio Tucumán rugby Es complicadísima La cosa 9 puntos de diferencia Con el primero Ya no juegan Con el primero Tucumán rugby Que es Sindú Pero bueno Tucumán rugby Tienen que ganar Los dos partidos Que quedan también Los posibles Con puntos bonus Por lo menos Uno o dos partidos Con puntos bonus Obligado Y bueno La ventaja Es que juegan Los dos partidos En Marcos Paz Con la tablada Y con Belgrano Así es el orden ¿No? Si Venimos de tres partidos De visitantes Y así que ahora Todo el local Creo que Cambia un poco Creo que Nos sentimos más cómodos Jugando acá Así que Es mucho Cuatro partidos Afuera ¿No? Y mucho Tanto único Como nosotros Nos tocó Tres visitantes Y la verdad Que encima Seguido Hay que viajar Tres fines de semana Seguido Con demora En los vuelos O sea Está buenísimo Antes nos quejamos Que nos íbamos En hombros En hombros Ahora avión No es que me quejo Digamos Sino que Lo sentí un poquito Y también Hay tres aviones A la espera Y hay un par que tienen Un poquito de miedo Sí, sí, sí Conozco jugadores Que decí Me acuerdo Una final Que jugaba Tuchmán En Rosario Un grupo Que se iba En avión En Rosario Pero había uno Que tenía miedo Y no quise un avión Así que bueno Otra historia Me dejamos una historia Como siempre Acá no está Hugo No está Hugo Para las anécdotas Pero bueno Tengo que hacer La parte Ya que no está Hugo Así que bueno Bueno A Tucumán Ráigui A Universitario Les deseamos Mucha suerte Luchito En nombre tuyo Y a todo A Tucumán Ráigui A Mariano A todo Universitario Que lo seguimos Son los dos embajadores Que tenemos En el rugby nacional En el torneo nacional Y la última pregunta Hay dos equipos Uno le va bien Y otro mal A uno sorprende Por el nombre De la trayectoria Que es el SIC Que ya quedó afuera De toda la conversación Y a otro le va bien Que es Santiago Lontene ¿No? ¿Cómo lo ven? O sea ¿Vos acordate Más o menos Cómo lo ven con el SIC? Estuvimos hablando En el corte Que le faltan Muchos jugadores Al SIC Puede estar Una de las respuestas De lo que está mal ¿No? ¿Cómo lo ven Mariano? Y bueno Sorprende Porque uno está acostumbrado Siempre a ver Los SIC peleando arriba Creo que es el equipo Más ganador En el nacional del club Si no me equivoco Pero bueno Me parece que está sufriendo Un recambio De jugadores Tienen más suerte De tener Varios jugadores lesionados También Pero Bueno Escuchaba Un reportaje De un entrenador Y tiene que Mirar hacia adelante Y ya van a salir Es uno de los clubes Si no es el más grande De la Argentina Y yo creo que van a salir Y es uno de los clubes Más importantes Sin duda ¿No? Y Santiago ¿Cómo lo estás viendo Te sorprende? Y Santiago No me sorprende Nos tocó Jolar un paso A mí con Santiago Que hemos perdido Nos ganó bien En esta primera temporada Nos jugó con ellos Nos tocó ganar Y justo Estaba hablando Con Gonzalo Y yo decía Que bueno Que tenían la suerte De jugar al nacional Pero bueno Que tenían otra expectativa Y yo les decía Que no se hagan la víctima Que tenían un gran equipo Y que Que si podían pelearla Y bueno La verdad que no estoy sorprendido De Santiago Porque Acareció mucho En el juego Ha sacado Varios juveniles Que están en las selecciones nacionales Y se hacen muy fuertes En su cancha también La verdad que Santiago Si bien Ya pendientes No tienen chance Porque ahí Duende le fue muy bien Le sacó 10 puntos El segundo Pero llegó Está el segundo Recién Luchito decía Por ahí No sé si en el corte Hablábamos Y que Patrimonio Por ahí Si no se llega Por lo menos Se aspiraba A tratar de estar cerca Y hacer el intento Y por lo menos Haber hecho el intento Y bueno Si no se fijaba Está el segundo Santiago No tenía Está el segundo Por delante Del SIC Por arriba del SIC Pero quedó muy lejos De Duende ¿No? Vos por lo menos Como Mariano Hacía el SIC Y a Santiago Lonteni Uno Si yo creo que Si Bueno el SIC Aparte de tener Muchos lesionados Creo que Se le dio un par De referentes Por ejemplo Zerra Tienen recambio Creo que Los que están jugando Ahora son chicos Y bueno Le va a costar Todos los equipos Tienen el periodo De esa transición Hasta que Vuelven a armar Un equipo Y va a volver Estar en los primeros Planos No tengo dudas Y bueno Lo de Santiago Lonteni Creo que A mi no me sorprende Porque juego también Con ellos Y son un equipo Muy duro Aguerrido Y creo que Todo lo que le falte Porque seguramente Le falta técnicamente A Santiago Pero todo lo que le falta Lo suple con gana Y creo que con gana Le puede hacer parte A cualquiera Y eso está demostrado La gente Por ahí veía fotos La hinchada La gente Bandera Colores Los jugadores Muy enchufados Creo que todo eso Te empuja Y lo están demostrados Y lo están haciendo muy bien Me ríe un poco Porque así me doy cuenta Que más o menos Venís con los valores Santiago Lonteni Tiene ahora esa camiseta Así En el árbol Tenemos Contra dos santeneños Y bueno Santiago Lonteni La verdad Está bien lo que te decía Gonzalo Porque es verdad Ellos tienen la expectativa Ya de haberse clasificado Y poder jugar Y mezclarse contra los grandes Pero la verdad Es que Santiago Lonteni Llegó Al nacional Que es uno de los dos campeones De Tumán ¿No? A Cardona y a Guirapuca O sea que dejó afuera A Cardona y a Guirapuca Y bueno Y se metió así En este nacional Así que bueno La mejor de la suerte A los tres equipos A las dos fechas que vienen Universitario Y Tumán Red Que son los representantes Nuestros de Tumán Y Santiago Lonteni También como Terce Tipo NOA Que nos llamamos Y representante del NOA ¿No? Lutito Muchas gracias Por estar aquí A vos también Mariano Le agradezco por venir Bueno Ya saben Otra vez Lo vamos a volver A contar acá Muchas gracias A vos Tomás Un gusto Compartir con vos acá Bueno Muchas gracias Gracias Y lo más extraño Hugo Para que dé su Es análisis Su análisis Extenso Bueno Hugo ya sabés Acá los chicos Te están extrañando Y te esperamos verte acá Pero bueno ¿Qué va a ser? Bueno Nosotros llegamos hasta aquí Agradeciéndole a Luisito Y a Mariano Esta visita Y Tras haber hecho Este análisis De Nación del Club Con dos Protagonistas ¿No? Así que fue muy bueno Ya volvemos No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos rugby local, organización en el interior, en la zona de clubes y había comenzado también el campeonato argentino de rugby juvenil menores de 18 años. Lamentablemente no está Hugo porque fue él el que fue a cubrir ese partido. Yo en ese día no pude ir a un tenis. Y bueno, realmente Hugo me manda un comentario aquí por teléfono, por mensaje, realmente muy, muy extenso, en donde, como para resumir, dice que Salta ganó bien y que en la crítica más dura, se pide que transmita un poco como que él notó, percibió como que Tucumán había subestimado a Salta. ¿Qué pasó? Los naranjitas cayeron con Salta, con los mayuatitos, 20 a 11. Primera fecha del argentino juvenil, sub-18. Recordamos que Tucumán defiende el título. Tucumán es campeón, incluso en los últimos años ha acaparado varios títulos en la categoría. Y este equipo que conduce Patricio Arguello y Rudy Medina, bueno, tuvo un revés en la primera fecha que espero que le sirva. No voy a entrar en las críticas. Primero, yo no estuve en el partido. No sé lo que ha pasado, no sé lo que pasó en el juego. Usted dice que Salta jugó mucho mejor, que fue impecable en defensa, según lo que me cuenta y lo que me relata. Yo vi un compacto muy, muy cortito del partido. Bueno, simplemente el deseo, mientras vamos viendo, estuvimos viendo y seguimos viendo estas imágenes del partido de los naranjitas, en donde realmente, bueno, no era la primera vez. A mí me preguntaban si era la primera vez que Tucumán paría con Salta, el joven, y no. No era la primera vez. Ya perdió incluso en el 80, perdió en el 82 o 83, no recuerdo bien. Perdió también en los inicios del 2000. Yo creo que ya era un antecedente como de tres partidos. Por la fecha exacta, no la sé. Pero la primera vez que perdió Tucumán en Salta, y fue en el año, creo que 80 o 81, no recuerdo bien, pero que fue allá en Salta. Y en esta década, en estos últimos diez años, también perdió un par de partidos. Así que en Salta sabemos que es un equipo que ha crecido bastante. Es un equipo que incluso en los últimos años ha dado jugadores a los pumitas. Incluso a los pumas. Si se ni más lejos, el mundialista Chipi Figalo, que llegó a jugar. Tiene varios pumas, aparte de Salta, no tanto como Tucumán, que Tucumán ya pasó la barrera de los 60 pumas, tiene 67 pumas en su historia. Salta tiene cuatro. De todas maneras, tiene varios pumitas. Entonces, por ahí no hay que sorprendirse tanto si Salta le ganó a Tucumán, ¿no? Si bien es cierto, el mayor le ganó una sola vez, que es la que más recordamos a los tucumanos en aquella fatídica tarde de 2003. ¿Por qué no lo recordamos? Porque, bueno, fue la que mandó a Tucumán al descenso, ¿no es cierto? Si no, tal vez no lo hubiéramos recordado. Como no recordamos por ahí, las derrotas a los juveniles anteriores de Salta, porque por ahí no fueron tan, digamos, fundamentales y decisivas para el rugby de Tucumán, ¿no? Por eso lo recordamos aquella del 2003. Pero los juveniles, yo creo que ha avanzado bastante Salta. Y, bueno, Tucumán va a tener que hacer, no sé si yo lo planteo, pero, bueno, esto que se incomienza, la primera fecha, vamos a ver qué es lo que pasa en adelante, cómo viene la mano con el equipo. Hay materia prima, hay jugadores muy buenos, lo vi yo en partidos previos a Tucumán, aparte he seguido las categorías juveniles, hay muchos chicos que los conozco de diferentes clubes y los vine viendo en sus clubes, así que, bueno, yo creo que Tucumán tiene para dar. Tiene entrenadores también, muy capacitados, que ya lo sacó campeón el año pasado a Tucumán, como Rudy, de aspecto del huello, que estaban ahí, también estaba Leo de Chazal, que ahora, bueno, le un poco dejó de estar en este momento porque se dedicó a jugar y está jugando con la U. Pero, bueno, por ahí también, no sé si habrá ayudado o no en este proceso, pero si el año pasado tuvo mucho que ver. O sea que, bueno, vamos a ver con Naranjita qué pasa para el año que viene, entonces, que vaya bien. Bueno, hasta acá más o menos llegamos con el programa, con las imágenes, llegando partidos de Naranjita. Vamos a ver ahora, a escuchar, yo ya lo dije, no estuve en la cancha, el que estuve fue Hugo, no puede estar Hugo, pero sí tenemos la palabra de los protagonistas. Tenemos la palabra de Berisario Silvestre, la apertura de Salta, el pateador de Salta, y tenemos también la apertura de Tucumán, de Domingo Miotti, y también del técnico, el referente, uno de los referentes de la sección juvenil, que es Rudy Medina. Así que propongo dejar de hablar tanto de los Naranjitas y que hablen los protagonistas. Berisario Silvestre, apertura de Salta, Domingo Miotti, apertura de Tucumán, y Rudy Medina, técnico de los Naranjitas. Lo escuchamos. ¿Qué importante el triunfo en Tucumán y en su cancha, no? Importantísimo, la verdad no podemos creer, venimos pensando en este partido hace seis meses, este es el partido que nos propusimos ganar, fue dificilísimo, pero lo logramos a base de esfuerzo, lo logramos. ¿Por qué lo ganó Salta hoy día? No se puede decir, porque es por un montón de cosas, por la unión en el grupo, por el entrenamiento, por los seis estímulos semanales. Yo creo que porque nosotros nos convencimos que lo queríamos ganar, lo ganamos. ¿Y qué significa ganarle a Tucumán, sabiendo que un equipo que viene a salir en los últimos años campeón? Y nosotros sabíamos que era, nosotros el objetivo nuestro para este año es salir campeón, y sabíamos que para llegar al objetivo ese había que ganar al campeón. Le ganamos ahora, sabemos, no creemos nada, hay que seguir, ahora viene Mendoza, pero muy importante. ¿Pero con este triunfo seguramente tiene más confianza todavía? Seguramente más confianza, pero falta, falta un montón, recién empieza. Bueno, Domingo, duro comenzar a perder un nuevo torneo, más de local, ¿no? Sí, la verdad es que nos supimos tomar la iniciativa y la verdad, nosotros nos dijeron que comenzamos tomando la iniciativa y no tuvimos actitud los primeros 35 minutos, lo cual en el segundo tiempo comenzamos con más actitud, mucho huevo y no nos supos alcanzar tiempo ni nada por el estilo y por eso perdimos. O sea, regalaron el primer tiempo en el síndice, ¿no? Sí, regalamos el primer tiempo, nos demostramos lo que es Tucumán y espero que se revierta para el próximo partido y tomemos la iniciativa. ¿Y crees que queda en deuda con ustedes, con el público, con los técnicos, todo? Quedamos en deuda más que entre nosotros mismos, entre los amigos, entre los entrenadores, entre los compañeros, entre todos nosotros, entre todos los otros jugadores que no están y con todas las personas. ¿Y cómo crees que se cambia esto? Y comenzando, primero, llegar a los entrenamientos con actitud, dejar sin molestar, con mucha actitud, huevo, y dejar de... de... comenzar a tomar la iniciativa, digamos, de minuto cero, con mucha actitud. ¿Vos crees que el triunfo de Salta fue por mérito de ellos o puedo creer por errores más de ustedes que de otras cosas? Y yo pienso que fue mucho error de nosotros y... salta toda mucha actitud en la cual nosotros no podemos tuer los primeros 35 minutos, en lo cual el segundo tiempo ya no nos alcanzó para eso. No, Rui, este duro, comenzar un nuevo argentino y más perdería en el local, ¿no? Y sí, siempre complica. Teníamos toda la fe, todas las ganas para que estas cosas salgan bien, pero bueno, estos chicos, yo creo que por ahí muchas veces el exceso de confianza traiciona en vez de de ser positivos. Bueno, hoy nos pasó, hoy fue eso, no supimos resolver, tuvimos jugadores con mucha experiencia en algunos puestos clave, pero bueno, no fue el día de ellos y es algo que nos cuesta, es algo que reponernos es complicado durante el partido, minuto a minuto, es difícil, pero bueno, tenemos toda la semana para trabajar todavía. Principalmente, ¿vos crees que hay que corregir la actitud y no? Yo creo que sí, Salta vino a jugar por todo y Tucumán se dejó estar y se dejó estar, es más, al segundo tiempo tuvimos el dominio posicional, digamos, tanto de la pelota como del terreno y aún así no podíamos entrar porque siempre nos bloqueaban en la puerta de un gol. ¿Y cómo crees que se solucione esto? Y entrenamiento, 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 más entrenamiento, pero sobre todo mucho corazón, mucho huevo, este es cuestión de actitud, mucho corazón, corazón, corazón y el estar siempre, querer ser el primero. Y como le había preguntado recién a Domingo, ¿crees que fue el triunfo de este Salta más mérito de ellos o también en parte errores del mismo equipo? Yo creo que las dos cosas, una conjunción de dos cosas, mucho mérito de ellos, la actitud, el cambio que tuvieron para jugar y también muchos errores nuestros. Y llegamos al momento de la despedida, después de haberlo escuchado a los naranjitas y muy buena nota con Mariano Centurión del Medio Corano Universitario y Luis Castillo Medio Corano de Tucumán Rugby, creo que tenemos un programa bastante completito, Torno del Interior, Iniciación Nacional, Argentino Juvenil y bueno, y ustedes verán todas las pelotitas que tengan acá son la colección de todos los mundiales porque en esta última parte vamos a ir cada tanto una vez al mes en un programa que tengamos una vez al mes vamos a ir ya aportando datos para el mundial, ¿no? Estas son las pelotitas del mundial, tenemos, el mundial se juega desde el año 87, Nueva Sala en el 87 jugó con su sede en Australia y después el 91 en las islas británicas, aquí tenemos desde el 95 cuando se juega en Sudáfrica, 95, 99 en Gales, tenemos el 2003 en Australia, 2007 en Francia, 2011 en Nueva Zelanda y se viene el 2015 en Inglaterra, nuevamente en Inglaterra como el 91 y vamos a tratar un programa al mes de empezar ya a aportar algo del mundial, a ir poniendo un poquito de data a ir comentándoles algo de cada mundial de, ya como para ir entrando en clima, ¿no? Falta todavía un año un poquito más, un poquito más de un año, recordemos que es en 2015 el mundial, pero bueno, vamos a sorprender un poco con el video final de despedida porque también es alusivo a un mundial y a los Pumas, pero antes del mundial también tenemos otra cosa que vamos a ver, ya como los magos sacando acá de la galera, así como estamos en las pelotas de los mundiales, esta también es una réplica de Irlanda, ¿no? ¿Por qué Irlanda? Tenemos aquí la selección del trébol, la pelota verde, ¿no es cierto? con de Irlanda, porque Irlanda, campeón de las seis naciones, viene a la Argentina, no soy de Argentina, sino va a jugar en Tucumán, o sea, también vamos a poner un poquito los Pumas en nuestro programa de a poquito, porque en junio vamos a tener jugando al campeón de las seis naciones a Irlanda, en la cadencia atlético, en nuestra tierra, una buena oportunidad para los tucumanos de poder ir a ver ese partido, de poder ver a los Pumas en acción, y nada menos contra Irlanda, fijen ustedes qué suerte, decíamos la historia con el huevo de Arcade, cuando estuvo el huevo de Arcade aquí, el entrenador de los Pumas, la suerte de Tucumán de haberlo tenido siempre los campeones de las seis naciones, porque cuando salió campeón de Inglaterra estuvo en Tucumán, cuando salió campeón de Francia estuvo en Tucumán, y ahora que es campeón de Irlanda, justo que viene Irlanda-Tucumán sale campeón del seis naciones, o sea que es un plus que tiene, y bueno, a los Pumas se van a tener que esforzar, porque van a tener un gran equipo por delante. Y volviendo un poquito para el Mundial, porque en el video final, el que vamos a tener hoy, que lo vamos a despedir, recuerden que siempre, bueno, a los que por ahí recién nos enganchan con el programa, acostumbramos a despedirnos con un video, a veces un goce de Tucumán, a veces con homenajes, a veces, como la semana pasada, con uno de los mejores traes de la historia del rugby, y esta vez hemos seleccionado para despedirnos, tiene que ver con el Mundial, tiene que ver con los Pumas, y tiene que ver con el mejor momento de los Pumas en la historia del Mundial. ¿Cuándo fue? Ya saben, ya se deben imaginar, sí, en 2007, en el Mundial de Francia de 2007. Un resumen, no lo hicimos nosotros, es uno de los videos que a veces, holgando un poquito, lascando un poquito en YouTube, encontramos los videos que seleccionamos. La mayoría lo armamos nosotros, lo producimos nosotros, lo seleccionamos nosotros, y lo mostramos para ustedes. Pero cada tanto, nos gusta un poco mostrarles este tipo de videos. Voy a dejar mover la pelota, porque por ahí a Hugo Loretta que mueve la pelota, y yo ahora estoy casi igual que Hugo con la pelota navada. Pero bueno, volviendo al Mundial de 2007, fue, digamos, épico en la historia de la Argentina, del Real Argentino. acá tenemos la camiseta de los Pumas, no fue con esta camiseta, era la nueva camiseta de los Pumas, fue con la tradicional, pero en definitiva los colores son los mismos. El Celeste y Blanco, que en el año 2007 estuvo más alto que nunca, cuando llegó al podio, los Pumas por primera vez en la historia, y hasta el momento por única vez en la historia, cuando se ubicó tercero en la Copa del Mundo. aquel campeonato que nos hizo emocionar a todos, que hizo que mucha gente que no era del rugby se acercara al rugby, que creciera en todos los clubes la cantidad de rugbyista, porque hizo lo que llamamos entonces la Pumamanía. Esa Pumamanía que ha generado un montón de jugadores y un montón de gente que se paraba en los bares, se paraba en la vidriera de los negocios, a ver el rugby como normalmente se hace a veces en los campeonatos de fútbol. Esta vez lo era lo que generaba el rugby. Esa gente que se sorprendía cuando aquellos Pumas se emocionaban abrazados cantando el himno. ¿Se acuerdan que el mundo un poco se sorprendió y el mundo se emocionaba? Desde aquella primera fecha, desde aquel primer partido inaugural de los Pumas cuando jugaron en Francia e incluso nos hizo erizar la piel y poner los pelos de punta cuando las cámaras enfocaron a ese hincha que después descubrimos que había ido por un concurso que estaba comiendo su sueño a ese hincha que lloraba emocionado de la tribuna. ¿Se acuerdan de ese partido inaugural cuando los Pumas cantaban el himno y ese hincha lloraba en la tribuna? Desde ese entonces, desde aquel kick inicial nos comenzamos a emocionar con los Pumas. Bueno, esa es la idea nuestra. Vamos a cantar este video de todo ese resumen de lo que generaron los Pumas no solo en los partidos sino en el backstage fuera de los partidos en los entrenamientos un muy lindo video que realmente lo queremos compartir y queremos que sea el primer video ya empezando a meternos con clima mundial. Falta más de un año pero no importa. Una vez al mes ya nos propusimos empezar a poner algo para que vamos teniendo de los Pumas y del mundial. A veces no va a ser de los Pumas a veces va a ser del campeón de los All Blacks del primer campeón de Sudáfrica cuando ganó en Sudáfrica una vez al mes vamos a ir compartiendo una perlita de esta historia tan rica que los mundiales lleva 7 recién o 8 mundiales así que bueno no 7 8 va a ser el octavo va a ser en Inglaterra así que bueno esa es un poco la idea así que lo dejamos sin palabras compartamos entonces este emocionante y emotivo video con el resumen de los Pumas de bronce como fueron llamados no está Hugo no está Hugo para decir su habitual despedida su habitual no me acuerdo pero algo así como bye bye see you my friend o algo así bueno yo simplemente hago mi despedida es el nombre de Hugo no sé si la tal así pero es a saber y la mía sinceramente como siempre lo dejamos con el video y nos vemos en la próxima hasta el próximo programa chao chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!